Se produjo un accidente con una grúa de gran tamaño, afortunadamente fue una desgracia con suerte porque esto podría haber matado a alguien, cayó sobre la casa del vecino, afortunadamente la gente acababa de salir del lugar donde cayó este enorme aparato y hay un herido de cualquier manera el operario que manejaba esta grúa Ricardo. Así mismo Sani, muy buenas noches, una grúa de gran tamaño que sirve para alzar alcantarillas de hormigón armado, aparentemente tuvo una falla y se terminó desplomando completamente, cayó al suelo y esto produjo o como resultado derivó en varias lesiones de un obrero que estaba operando esta máquina que fue identificado como Gabriel Milano de 24 años de nacionalidad venezolana, quien se encontraba justamente operando esta máquina al servicio de la empresa Texul, que es la empresa contratada por el MOPC para realizar la obra ahí en la zona de San Lorenzo. El joven sufrió traumatismo de cráneo grave y facial, además de fracturas en varias partes del cuerpo. Según el reporte médico del hospital del trauma, el hecho ocurrió alrededor de las 11 y 20 de la mañana del viernes en el barrio San Luis de la ciudad de San Lorenzo y esta vivienda que estamos viendo en imágenes justamente es la vivienda que se encuentra ubicada sobre la calle Toribio o Campos, casi tobago, que fue alcanzada por esta estructura metálica de gran tamaño y peso y atravesó prácticamente un dormitorio donde segundos antes estaba un joven durmiendo, su tía, la dueña de la casa, le llamó para que le ayude en una labor y él salió de ese dormitorio y por suerte ese enorme hierro no terminó alcanzándolo, incluso este hierro terminó atravesando la parte de la cocina donde se encontraba justamente la propietaria, la dueña de la casa, la constructora, se comprometió justamente a poder reparar todos los años que causó esta gigantesca grúa. Escuchemos justamente lo que mencionaba doña Mami, quien es dueña de esta vivienda. Yo escuché el ruido inmenso que era, me di cuenta que algo pasó y salí de la cocina y no sabía qué es lo que pasaba y cuando salí afuera a mirar he visto que el hierro ese trapasaba del dormitorio hasta mi cocina. Ahí estaba dormido y cuando él, por suerte, no sé, le llamé y justo en una llamada ya se levantó él. Por suerte y entonces el otro tenía que venir a descansar y esperó un poquitito y entre eso pasó la cosa. Escuché, escuché el ruido. Primero miré el techo y luego ya salí corriendo. No sabía qué era, pero no me di cuenta que el hierro ya trapasaba acá. Trapasaba acá y esto nomás ya me venían las piedras. O sea, te agarró las partes. Sí, me agarró, pero yo no sabía ni de dónde vino.